En primer lugar, quería dar las gracias a la Federación de Autismo y a la Universidad Europea por dejar este espacio para visibilizar nuestro proyecto. Bueno, voy a comenzar yo un poco cómo surgió el proyecto y unas líneas generales, luego va a continuar Ana hablando ya más concreto del programa y por último pues nos despediremos con un vídeo, que es una forma de visibilizar en mayor manera nuestro trabajo. Bueno, pues deciros que nuestro instituto que está en Leganés es público y tiene diferentes señas de identidad. La primera seña de identidad es que somos de especialización deportiva y otra seña de identidad es el valor que le damos a la inclusión. Y, por último, somos Centro Ecoescuelas y Huerto. Todo esto lo digo porque luego vais a ver que va un poco todo entrelazado. ¿Cómo surge este proyecto? Pues fundamentalmente surge como una necesidad porque estamos en Leganés, donde se hacen reuniones trimestrales, donde se cita a padres y gente especializada para tratar diferentes temáticas de interés para todos. Y para ello, pues contamos también con diferentes especialistas para dar charlas trimestrales sobre temas que interesen fundamentalmente a los padres. En este caso se trataba de hablar sobre qué sucedía cuando los chicos acababan la ESO. Había dos posibilidades, o bien que titulaban o bien y pasaban a un bachillerato o a una FP de grado medio. En nuestro caso, en bachillerato damos la posibilidad de hacerlo fragmentado, es decir, que en vez de en dos años lo pueden hacer en tres o cuatro años. Siempre me estoy refiriendo para alumnos TEA. Y, sin embargo, cuando los chicos no titulaban y acababan cuarto, pues la única salida eran programas profesionales de modalidad especial, pero que acogían a diversidad de alumnado. Y las madres, en este caso, porque eran las más asidos a las reuniones, decían que esta situación no se ajustaba a las necesidades de los chicos y que muchos al final terminaban quedándose en casa. Pues esta situación suscita también una inquietud y una forma de buscar una respuesta. Lo consulto con las autoridades competentes, Inspección Educativa, Dirección de Área Territorial, Dirección General de Educación y, además, lo consulto con el claustro y con el Consejo Escolar. Y, además, pido la aprobación de los mismos órganos. Finalmente, el director general de secundaria en ese momento, que era Juan José Nieto, nos implanta el programa, después de haber presentado nosotros un detallado proyecto con un perfil de servicios auxiliares de administración y gestión, puesto que consideramos que este perfil es el más ajustado a los intereses de los chicos y que, para nuestro instituto, pues le podíamos dar una mayor viabilidad. En este proyecto se incluyen características generales del programa, espacios, estimación de ratio, porque todo, al surgir desde nosotros, pues había cosas que teníamos un poco que sopesar, que valorar y que a día de hoy todavía seguimos, bueno, pues viendo qué aspectos funcionan mejor que otros. Por ejemplo, la ratio. En las aulas TEA son cinco alumnos por aula y, sin embargo, en los programas profesionales de la modalidad especial es de doce. Teníamos que hacer un poco ahí mirar la viabilidad mejor para desarrollar el programa. Y, por ejemplo, actualmente nuestra ratio es de nueve, diez alumnos. Bueno, pues después de poner esto en marcha, también tenemos que contar que para la administración suponga el menor coste, para que así lo tengan en cuenta y se inicie. Y, bueno, esta es la forma en la que empieza este programa. Nosotros lo ofertamos y yo, como un poco la ideóloga de esto, lo que sí que me planteo son cuestiones principales. Una de ellas es que los alumnos formen parte de la vida general del centro. Es decir, que lo que veis en la foto es un mercadillo solidario, por ejemplo, que han preparado los chavales y que todos los alumnos del centro, porque además de tener estos alumnos, tenemos eso y bachillerato, bueno, con diferentes circunstancias personales, pero es un instituto ordinario. Es decir, que tiene en cabida toda la tipología de alumnado. Entonces, ¿de qué manera forman parte de la vida general del centro? Pues a través de huerto, de deportes, de actividades extraescolares. También tenemos un programa de mediación donde parte de estos alumnos son mediadores, de alumnos ayudantes, que también tenemos el proyecto. De actividades de patio, porque creemos que esta experiencia está siendo positiva ya no solo para los alumnos TEA, sino para todos los alumnos del centro. Se visibiliza de una forma natural y se comparten cosas muchas veces sin tener que dar razones y motivos de lo que está pasando, sino que se vivencia y ya está. Además de estos alumnos que forman parte de la vida del centro, luego sí que tienen su atención individualizada dentro del propio programa, que luego Ana os explicará con mayor detalle. Lo que sí es importante para llevar a cabo este programa y de lo que yo me siento realmente orgullosa es de que hay un personal muy especializado para trabajar con ellos. Tenemos dos profesoras, una maestra PT, otra maestra AL y además tenemos dos personas especializadas en FP. Esto hace que sean cuatro especialistas los que trabajan directamente con estos alumnos. También a costa del centro, porque los recursos que nos dan no son cuatro, son tres profesores y medio y nosotros tirando del propio cupo del centro y cargando con horas el equipo directivo, pues conseguimos que haya dos cupos completos de maestros y dos cupos completos de profesores de FP. También ha habido un trabajo importante con toda la comunidad educativa. Cuando esto surge y se propone, es una reflexión profunda que tiene que incluir a toda la comunidad educativa y me refiero a auxiliares de control. Es decir, los conserjes saben, conocen a todos los chicos del centro, saben cómo tratar y cómo reaccionar ante diversas situaciones, auxiliares de administración, los administrativos de igual manera, personal de cafetería, personal de limpieza y además los profesores y los alumnos, donde a través del integrado social se hacen charlas a comienzo de curso y se prepara todo el centro para que conozcan la diversidad de nuestro alumnado. Bueno, yo creo que en general esto es un poco el funcionamiento que tenemos con los chicos y paso a la palabra a Ana, que lo va a desarrollar de manera más profunda y seguro que mejor que yo. Muchas gracias. Hola, soy Ana. Bueno, completando un poco lo que os ha estado comentando Pilar de los inicios del proyecto, vamos a aterrizar un poquito en lo que es el funcionamiento general y el día a día, os vamos tratando tres bloques fundamentalmente, que son condiciones y funcionamiento del programa, otras actividades que se realizan en el programa y luego las posibles salidas al terminar de cursar el programa profesional. Comenzamos con las condiciones generales y el funcionamiento. El programa profesional de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales se compone de dos cursos, con posibilidad de no promoción en el segundo, en caso de que fuera necesario. La ratio establecida en este proyecto al ser específico TEA es de seis a nueve o diez alumnos. El alumnado del programa debe tener entre 16 y 21 años y no haber titulado la ESO. Los recursos personales necesarios y establecidos por grupo son un profesor o profesora de pedagogía terapéutica y otro profesor o profesora de formación profesional. Al haber dos grupos, como ha comentado Pilar, pues somos dos PT y dos profesores de FP. Os contamos ahora, dentro del mismo bloque, los módulos que tenemos en el programa. Los módulos que se imparten están divididos en dos bloques. Los módulos comunes, impartidos por la PT, que a su vez es la tutora del grupo, son ciencias aplicadas que comprenden las áreas de matemáticas y ciencias naturales y comunicación y sociedad que comprenden las áreas de lenguaje y sociales. Por otro lado, los módulos profesionales impartidos por el profesor de FP son técnicas administrativas básicas, prevención de riesgos laborales, archivo y comunicación y formación en centros de trabajo, ya que los alumnos, durante el último trimestre del segundo curso, realizan prácticas en empresas con la asociación de convenio. En cuanto al funcionamiento del programa y dentro del marco legal, tenemos recogidos los objetivos y contenidos a trabajar durante estos dos cursos. Nosotros los contextualizamos teniendo en cuenta las características y necesidades del alumnado y el resto de recursos y actividades del centro. Como veis, en este momento nos encontramos en el programa con diversidad de niveles curriculares, ya que estamos trabajando con alumnos que van de un nivel curricular de un segundo de primaria a un segundo de la ESO. Por lo cual, vimos necesario diversificar el material y la metodología de trabajo para así poder ofrecer una respuesta educativa lo más ajustada posible a las necesidades de cada uno. Por otro lado, también tenemos que ofrecerles materiales de trabajo variados. Por tanto, en el aula no utilizamos libro de texto o un material único, igual para todos, sino que trabajamos por centros de interés o por proyectos, fomentando el aprendizaje significativo, experiencial y fomentando también la autonomía y la responsabilidad. El material de trabajo suele ser de elaboración propia, a modo de fichas, cuadernillos, material manipulativo, así como la utilización de las TIC. También aprovechamos todos los recursos que nos ofrece el entorno, transportes, exposiciones, charlas, centros cívicos, las tiendas… Seguimos con responsabilidades y cooperativa. Otras rutinas de nuestras aulas son las responsabilidades. Son tareas que los alumnos tienen que realizar diariamente, aunque van rotando todas las semanas. Estas responsabilidades pueden ser pedido a cafetería, coger las llamadas telefónicas, hacer recados, poner la fecha y realizar el horario diario, retirar los residuos a los contenedores correspondientes, cuidar las plantas, cuidar la mascota, etc. El material necesario para el desarrollo de las actividades, ya sean escolares o extraescolares, se gestiona a través de la cooperativa. Esto es que las familias aportan una cuantía a principio de curso y esto nos sirve para comprar todo lo necesario, también para las salidas extraescolares. Los alumnos gestionan la cooperativa en uno de los módulos profesionales, a través de hojas de cálculo. Realizan pedidos, hacen presupuestos y todas las gestiones que requiere la cooperativa para poder rendir cuentas. El doble beneficio de esta gestión es que todos tenemos de todo, todos los alumnos gozan de todo el material necesario para cualquier tipo de actividad y se hace real el manejo de la economía. A continuación vamos a pasar al siguiente bloque, el segundo bloque, y vamos a poner otras actividades del programa profesional, otras actividades que realizamos. Para empezar, vemos el programa profesional está incluido en el centro, participando, por ejemplo, en el programa de alumnos mediadores, como ha comentado Pilar, también en Ocoescuelas, en el proyecto Muse y también en el huerto escolar, como estamos viendo en las fotografías. Pues desde el principio del curso, el programa comenzó a trabajar en el huerto del centro. Era un huerto que ya estaba montado. Nosotros solo cuidamos una parte de la que nos responsabilizamos, pero tenemos que decir que el huerto estaba ya puesto en marcha muy adecuadamente y aquí hay que agradecer al jefe de estudios, a César, que es el alma del huerto. Entonces empezamos a trabajar en huerto y a su vez también vimos que podíamos trabajar todas las áreas a través del huerto, pues matemáticas, lenguajes sociales, naturales, ya que sembramos, recolectamos, reconocemos plantas, investigamos su origen, medimos el perímetro y la superficie, registramos en nuestro cuaderno de huerto, cada chico tiene su cuaderno, realizamos compras, fabricamos productos y cuidamos el medioambiente. También, otra de las actividades muy atractivas para ellos, bueno, todas son, porque estos chicos, como decimos, no saben hacer las cosas por hacer, se lo toman todo muy en serio. Pues otra actividad son lo que llamamos los talleres. Los talleres son, los realizamos todos los viernes, las dos últimas horas de la jornada. Los realizamos junto con el alumnado del aula TEA del centro y otros alumnos también del programa de integración o algún alumno visitante o que esté haciendo servicios a la comunidad y así comparte este momento con nosotros. El objetivo es fomentar la creatividad y el conocimiento mutuo, aparte de otros. Este año hemos realizado talleres, por ejemplo, de cocina, luz negra, cariocas, costura, botellas de la calma, pintura, yoga y relajación y jinganas de orientación y alguno más. Otra de las actividades que realizamos un sábado al mes es el teapuntas, que es lo que llamamos el ocio de fin de semana. El ocio de fin de semana lo llamamos teapuntas y consiste en que un sábado al mes realizamos con los chicos y las chicas una salida y luego comemos juntos. Teapuntas está también abierto a la participación del alumnado de la aula TEA y otros alumnos del programa de integración del centro, incluso antiguos alumnos. El objetivo de esta actividad es diversificar el ocio, el conocimiento del entorno menos próximo, salidas culturales, el transporte, el conocimiento mutuo. Este curso hemos realizado las siguientes salidas. Hemos ido al cine, al Real Jardín Botánico, al Museo del Ferrocarril y Madrid Río, al Teleférico y la Casa de Campo y ya estamos planificando la siguiente salida. Tenemos que decir que todo esto es posible porque nos acompañan varias profesoras y profesores del Departamento de Orientación, incluso del equipo directivo. Otra de las actividades son las actividades complementarias. Solo comentar que realizamos múltiples salidas al entorno más próximo, aprovechando todos los recursos que se nos ofrecen y también solicitamos y realizamos charlas con temas variados y de interés para los chicos. Todo ello con el objetivo de fomentar la autonomía y la responsabilidad y, a su vez, poder asimilar los contenidos trabajados en el aula de una forma mucho más significativa. Y la última actividad que os vamos a mostrar es la actividad deportiva. Al ser el centro de especialización deportiva, nuestros chicos también realizan una hora semanal de educación física. En estas sesiones se trabaja fundamentalmente la coordinación, el juego en equipo, la relajación y la motricidad. Y ya, para finalizar, entramos en el último bloque de nuestra exposición, que son las posibles salidas al finalizar del programa. Nuestros alumnos, al terminar los dos cursos del programa y el módulo de prácticas, obtienen un certificado de profesionalidad. A partir de ese momento, las salidas son múltiples. Por lo tanto, desde el centro, teniendo en cuenta las características de cada alumno, sus motivaciones e intereses y sus necesidades, se va orientando hacia la salida más adecuada, ya sea laboral o de formación. La orientadora del centro, junto con la Jefatura de Estudios y la PTSC, recogen toda la información necesaria y, teniendo en cuenta la opinión de la familia y la información aportada por las tutoras, derivan a cada alumno hacia las siguientes posibles salidas. Taller ocupacional o taller operativo, formación básica de adultos, pueden ir a un CEPA o un centro de personas adultas para titular la ESO, pueden realizar otro programa profesional, pueden acudir a empleo protegido, etc. Las salidas son múltiples. Y, bueno, hasta aquí nuestra exposición. Esperamos que os haya servido y que sea de vuestro interés. Mientras Giuseppe nos proyecta un vídeo que queremos que veáis para terminar, pues os dejamos en pantalla los blogs que podéis consultar para ver más detalladamente las actividades que hemos realizado en Huerto Talleres y Teapuntas. Estos son el blog de Huerto Ecoescuela, el blog de Talleres y el blog de Teapuntas. También podéis entrar en la página web del centro para contactar con nosotras para cualquier cosa que necesitéis, cualquier recurso de los que nosotros estamos utilizando o que veáis en cualquiera de los blogs, no nos podéis pedir que nosotras compartimos. O sea, es un placer compartir la experiencia con vosotros. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina